¡Hola chicos! Ya estamos en marzo, se acerca la primavera Aunque en Madrid hace un tiempo de locos Porque un día hace menos un grado, otro día hace 13 Otro día 18 Y este planeta no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno, lo dicho Se acerca la primavera y he aprovechado para hacer algunas compras Bueno, ya sabéis que cualquier excusa es buena para comprar Porque vivimos en una sociedad consumista Que claro, no puedes salir del bucle O sea, una vez entras no puedes salir del bucle Hace ya como dos meses que no hago un haul Paula tampoco, o sea, nos intentamos turnar Porque tampoco tenemos absolutamente tantas, tantas, tantas cosas para enseñaros Pero como también me han regalado cosas y todo Pues he dicho, voy a hacer un haul para enseñarles Las últimas cosas que tengo en mi vida Bueno, voy a empezar con Pull&Bear Porque ya sabéis que es una tienda en la que compro un montón Paula también, es que es de esas tiendas que entras Y sobre todo el rollo de las sudaderas y eso Y las camisetas son súper guay Además a veces hacen como ediciones limitadas de cosas de música Había unas camisetas, por ejemplo, de David Bowie Muy chulas, pero no me quedaban excesivamente bien Así que no entraron en mi cestita de la comprita La primera cosa que os voy a enseñar del pull es esta sudadera Me parece súper bonita porque Tiene como un color gris así Un poco, no es desteñido, pero es como lavado O sea, no sé cómo explicarlo Y tienen la frase de Life is better without boyfriends Porque soy muy malilla Y claro, o sea, la vida sin los novios es mucho mejor Y joder, tío, puta vida, ¿sabéis? No, fuera de coñas Me gusta mucho esta sudaderilla Porque es ancha pero cortita O sea, bueno, tampoco es como por aquí Que se te dé el ombligo Pero que la puedes llevar con pantalones altos Pues me he comprado esta sudadera Que es gigante, o sea, enorme Pero me encanta O sea, soy mazo feliz con esta sudadera En serio Tanto como para ponérmela de vestidillo Con falda debajo, obviamente Como para ponérmela con unos pantalones pitillo En plan, eh, paso de todo O sea, es la típica sudadera Que usas un montón y que la tienes ahí Y me encanta el detalle De que las letras están hechas como en tela de toalla Me pareció como súper mona Y sobre todo súper cómoda Y después en el pool también me cogí esta de aquí Que es otro estilo totalmente diferente, creo yo Pero me gustó mucho el dibujito que tiene aquí Que está como cosido a manos Como indio, libertad, hippie, bojo, cosas También quedan súper anchas Me la cogí en la XL Da como un toque diferente O sea, yo que suelo llevar cosas muy negras Es el típico tejido guay para primavera Porque no hace frío, no hace calor Entonces no sabes qué ponerte Porque te pones más mejor, te tienes frío Te pones una sudadera y empiezas a sudar Y esta es muy top Y me gusta un montón Y por último en el pool me pillé esta gorra Que me alucina O sea, como el color un poco de mi pelo Y me mola un montón O sea, me encanta que sea así blanquita No sé, me parece que tiene mucho rollo esta gorrita Ya Después así un poquillo más elegantillo Me cogí esta camiseta con encajes y cosas más turbias en Zara Yo no suelo comprar en Zara Porque no suelen tener cosas de mi estilo Suele ser siempre todo como demasiado serio Y a veces tienen este tipo de cosas Así que me parecen súper monas Es verdad que no me las pongo mucho Pero bueno, la espalda me parece preciosa No sé si la podréis ver bien Problema de siempre ¿Con qué la llevas debajo? Pues a lo mejor lo puedes llevar con las típicas patinillas Que te pones en los pezoncillos para que no se noten O con un sujetador lencero Que quede bien con esto Sin que sea cargado O sea, no sé Depende a la persona, ¿vale? Y enganchando un poco con el tema lencerillo Encajes, cosas de esas Me he comprado un sujetador Que a lo mejor os parecerá como súper sencillo Pero a mí me parece precioso O sea, es de estos que no tienen nada Ni aro, ni relleno, ni formita, ni nada Y es este de aquí Os recomiendo un montón Este tipo de sujetador, brasier Como lo queráis llamar en vuestro país Porque es muy cómodo Y como yo suelo llevar cosas muy anchas Pues tampoco, como que no me molesta O sea, es verdad que si llevase algo pegado A lo mejor no me lo pondría Porque daría el pecho como muy aplastadito No sé, es como sensual, pero no No sé, chicos Me estoy llegando un poco aquí con el sujetador Después tengo todo esto de Double Agent Que me han regalado un montón de cosas este mes Y soy muy feliz Os lo juro, en plan, muy feliz Os voy a enseñar esta sudadera Creo que ya no está en tienda Lo siento muchísimo Pero es que soy muy fan de esta sudadera Me lo preguntáis un huevo por Snapchat Sobre todo Que por cierto lo voy a dejar aquí Por si queréis seguirme Porque Snapchat es mi vida Y es esta sudadera de aquí Que pone Music makes the world a better place Y no sé, en plan, me parece Una sudadera como muy sencilla Pero me encanta la tipografía Que es así muy rectita Me encanta esa sudadera Os lo juro Después tengo este pantalón ¿Vale? Que es bajito O sea, no es de estos altos Y me siento un poco rara por eso Porque últimamente solo llevo pantalones O medios O bastante altos Y entonces volver a los pantalones bajos Se me hace raro Pero me gustan mucho Creo que quedan bien Otros pantalones negros Para mi maldito armario Que todo es negro y gris Y... Y me he grabado también esta de aquí Que me flipa Es la típica Como muy básica Pero tiene ese toquecillo especial ¿No? Con las rayas aquí Y luego sobre todo El tejido es mega suave Que eso me gusta mucho De Double Agent Y es verdad que los tejidos Se nota que son como Muy suaves y muy buenos Luego me pillé este top También Muy sencillito Me lo cogí en este color Porque todos los malditos tops Que tengo Todos son negros Y vi este y dije Bueno, venga Me rayaba por el tema De que no pegase con el azul Pero yo creo que si voy muy neutra Puede quedar bien La verdad es que también Súper cómodo Súper bonito Y sé que lo voy a usar Un montón este verano Porque es el verano de los tops Igual que el verano pasado Y por último Me pillé esta camiseta Que es muy Típica foto de Una chica o un chico Con camiseta de rayas En la playita En plan Eh, llevo muchas rayas Y... Y... Y claro Pues soy de verano ¿Sabes? Y no sé Como que me gusta mucho Lo único que veo Que no va tanto con mi rollo Es que es un pelín pegadita Y... A ver A mí realmente Lo que me molesta De que las camisetas Sean un poco pegadas Es que empieza a sudar Se ve la típica manchilla Y en plan de Eh... Estás sudando Y es como Sí, tío Y eso no me mola nada Pasamos a Brandy Melville Y me he pillado Unos vaqueros claros ¿Vale? Por favor Necesito un aplauso Para este momento De mi vida O sea Muy bien Te has cogido Unos vaqueros Que no sean negros Son estos de aquí ¿Vale? Me los probé Y pensé Uff Son un poco raros No sé Me gusta mucho el color Y... Creo que me viene bien Tener unos vaqueros así Porque si no No voy a salir De mi bucle De negro Para el rollo de verano Primavera Es verdad que sí Que me empiezo a poner Cositas un poco más claras No muchas Si os digo la verdad Pero bueno Un poquito No está nada mal Creo que les voy a hacer Unos rotos en las rodillas Son bastante apretaditos Si os digo la verdad Brandy Melville No da mucha talla La 36 Y por ejemplo Aquí me he tenido Que coger la 38 O sea creo que hacen Las tallas un poco pequeñas Pero bueno Si eres consciente de ello Pues directamente Vas a una talla Más que la tuya Y a tomar por saco todo ¿Sabes? Y por último Como no La tienda de Lash O sea ya sabéis Que soy como Mega fan Cada vez más Además es como Súper adictivo Entrar en esta tienda Porque es como que Todo huele genial Te lo quieres comer En plan Me es color Y dices ¡Godel tío! ¿Por qué? ¡Puta vida! ¡Me quiero comer todo! Pero no te puedes comer todo Porque claro Son jabones Y si te lo comes A lo mejor Te da un infartito Y no es plan Este mes me he comprado Este jaboncito Que es como de limón Huele genial Estaba usando el mes pasado Uno que es como este Pero en azul Y los dos son para pelo graso Yo tengo el pelo Muy graso de verdad O sea me voy a dormir Y me levanto al día siguiente Que parece que me han tirado Como una jarra de aceite En la cabecita Es verdad que no he notado Mucha diferencia Pero... Pero bueno Huele muy bien Y está genial Y son de estos champús sólidos Que vas ahí Te estás haciendo así En la cabecilla En la ducha Y haces ¡Eeeh! Y luego aparte Me he pillado este de aquí Que me lo recomendó Raquel de Rockwell Que es un amor de persona Y la amo mucho Raquel Si estás viendo esto Te amo Y está genial Porque es el típico champú Este violeta Que es para los pelos rubios naranjas Por así decirlo Y se supone que lo que hace Es que te quita Esa... Esa... Como esos reflejos Naranjillas amarillentos Y te tiende todo más Hacia el blanco azul Me lo estoy intentando echar Para como que se me quite el verde No sé si funcionará Es alucinante como huele O sea No sé si habéis tomado alguna vez Los típicos caramelillos estos de violeta Que es que a mí me los daba mi bisabuela Cuando era pequeña Y es como Dios Tengo eso en la puta cabeza ¿Sabes? Me alucina este champú Me he enamorado de un champú Lo sé No tiene sentido Pero me he enamorado de un champú ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Así es la vida ¿Vale? Hasta aquí El haul de marzo En el próximo A ver si os puedo meter ya algún bikini y tal Porque he visto algunas cosas muy chulas Dentro de poco vamos a hacer Dos lookbooks Muy guays O sea muy currados Estos que dices en plan Creo que van a estar súper chulos Y me apetece un montón Grabar y editar eso O sea Es que Locura Locura En mi cabeza Locura Va a explotar Ya sabéis que podéis dejarnos en comentarios Cosas que queráis ver Os dejo todas nuestras redes sociales Para que nos sigáis Para que veáis nuestras fotos sensuales En Instagram Nuestras frases filosóficas En Twitter Y nuestra vida de retraso mental En Snapchat Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un beso súper grande Que tengáis un buen día Y adiós Vale Adiós ¡Suscríbete al canal!